El movimiento muralista mexicano abarca un periodo de efervescencia de la búsqueda de una identidad nacional. Y en ese programa vasconceliano se insertaron los muralistas. Hay que decir una cosa que es muy importante. Incluso, aunque se diga el movimiento muralista, cada uno de los muralistas conservó su estilo y sus propias inquietudes. Pero Orozco, al haber participado en la revolución, se fue a Orizaba como caricaturista. Entonces, ahí vio la revolución y la vivió en carne propia. Es el único de los tres muralistas. Entonces, cuando regresa, cambia la paleta y cambian los temas. Orozco fue el más crítico, el más irónico a veces cuando hablaba de esos temas. Pero un Diego Rivera, que no vivió la revolución, llegó después. Un Siqueiros, que no vivió la revolución, la interpretó. Y ese movimiento tuvo una repercusión mundial. ¿Por qué? Porque era una paleta y a la vez una pantalla en la que el pueblo o la sociedad podía ver reflejada su historia. Orozco es alguien en su trayectoria de pintor prácticamente incuestionable en el oficio. Tenía disciplina, conocía los materiales y siempre investigó para mejorar lo que ponía en la pared. No es un experimento que después se tiene que restaurar. Muy pocas obras de Orozco tienen esa necesidad de restauración. De los tres muralistas es el que más integridad ha mantenido, tanto en su pintura como en su verdad. Nunca se alineó a las ideologías institucionales. Resta a las nuevas generaciones volver a hacer relecturas del muralismo acorde a otros principios, a otros criterios, para poder descubrirle algo más. Porque siempre que uno regresa a ver estas obras, descubre algo nuevo. Gracias.